Música Hoy buscamos el camino que me tiene hacia mí Y a la luna le pregunto por donde ella se marchó Yo te quiero vivir en tus grupos de reyes más de mí Y en tus puertos mil caricias no sobreviví Ay, 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 ¿dónde estarás? ¿dónde andarás? Por la fein de emoción, I love you too, amor Por la fein de emoción, I love you too, amor La danza de los povas Una etnia que habita en el gran chaco del sur de Bolivia Donde de la Argentina Y el gran chaco boreal de la República del Paraguay Que de muy temprano de edad se dedican a la casa y a la presa Y los altos y mismos son otra actividad Son las que debían pasar y pescar Y el baño es una evidicencia de esta actividad ¡Gracias! 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 ¡Los dos! ¡Hermosos trajes! ¡Saludos especiales, todos los padres! ¡Los dos! ¡Vamos a hablar con ustedes! ¡Con esa actividad! ¡Con ese ritmo! ¡Centro, un jugador en la ilha! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Están shepherd! ¡Los diferentes colores conforman esa sensibilidad y estate! ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 ¡Vas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!